En el caso de la isla de La Palma ubicada en la Cerro Cárdenas, la Procuraduría Agraria será la encargada de dirimir el conflicto que existe en más de 600 hectáreas de terreno. El delegado de la Dependencia Federal en Michoacán, José Jorge Campos Murillo, señaló que actualmente hay siete juicios en proceso en los tribunales agrarios en relación con la isla de La Palma, por lo cual se tiene que resolver primero estos conflictos para después dar una solución definitiva. Ante los tribunales se está dirimiendo la controversia que hay interpuesta de parte de varios ejidos, comisariados ejidales, unos están en el estado de Guerrero y otros están en el estado de Michoacán, estamos trabajando en forma coordinada. De las más de 600 hectáreas que componen el complejo de la isla de La Palma ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas, 405 están actualmente libres, el resto es donde se han asentado nuevamente los ejidatarios, dijo José Jorge Campos, delegado de la Procuraduría Agraria. Las 405 hectáreas están solas, solamente algunos de los ejidatarios tienen árboles sembrados y hay algunas empresas a las cuales se les rentó el terreno. Entonces inclusive hace poco se hizo un operativo de parte de la Procuraduría General de la República para el efecto de detectar evasión de impuestos y contrabando de mineral ilegal. Entonces eso lo realizó la Procuraduría General de la República, quien tiene todos los datos. Cruz López Aguilar, Procurador Agrario Federal, mencionó que el terreno de la isla de La Palma ya fue expropiado hace años, pero se dejó sola la tierra. Esto motivó que los ejidatarios nuevamente se posicionaran de los predios y ahí inició el conflicto que aún prevalece, en el cual buscarán una conciliación entre gobierno y campesinos. O sea, hubo una expropiación, en esa expropiación también hay una reversión, la reversión generalmente se da cuando el objeto de la expropiación no se cumple y entonces los campesinos regresaron a la superficie. Entonces toda esa problemática se tiene que resolver. Por parte del Estado de Guerrero son 500 los ejidatarios inconformes y de Michoacán cerca de 300.